Hay tan falta de comida Dale, dale, dale Un trepate, un trepate, ven, miralo ahí Ponte en el medio, me voy a que se ponga ahí Vamos a hacer un trepate Un trepate, un trepate, tu vas rápido Dale, dale Me lo ven, me lo ven Si, si, si Me lo ven, la jarima grande me hace de Ben Jajaja Jajaja Ya di, coño Fíjate que se vestí Un trepate Un trepate Te emociono, me faltan Ese es bien loco, ese es un tripero Cuando este nació, el otor le dijo El enfermero es un mono, compraron asimo de Guinea Y por eso la ganana siempre está entonando Mira como anda Benito, estoy educando O sea, que de boca a boca estoy rapeando Oye Oye Yo prefiero que todo eso que sea un gallo manilo Con los pies de un elefante y el cocote un cocodillo Oye Oye que es lo que es, ve que es lo que es suerte asoma Un haitiano anda y busca en la camiona Oye Un haitiano Entonces Andrés y yo, compadre, compadre Este es un haitiano, el zoológico se escapó No me diga que no, diga que no Que el que le cayó atrás cuando usted se embalé fui yo El que se embalé fui yo Oye 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 a él le dicen pie grande y él no le para nada, los tenis 62 y a él le dicen continuará oye que es lo que? oye que es lo que? llego el ligero y este tiene los ojos así ya como dos huevos todos los huevos, cada vez te has sofocado los 14 y los 15 que han apretado apretado es que estos están fundidos los ojos de este ya están sobresalidos están sobresalidos este que están peleando y los dientes de este están higiendo los huevos tu sabes que es lo que? es que metemos mano este tiene la nariz como una guagua ya murano tu sabes que es lo que? y le llegaste váyase para allá que tu no clasificaste no clasificaste, Canana te respeta los dientes de este no se muestran en chispeta y por eso te agueres que te lo muestran no provoques que Canana te lo muestran ok ok, que tantanera tu ves en un carro y tienes que ir con la cabeza afuera que tu lo dames porque dentro del carro la cabeza no te cabe oye oye oye